En el día de hoy hay tantos temas que tocar, que no encontramos ni por dónde agarrar el tizón. Uno de los temas que se debe tocar en el día de hoy, que se debe hablar y ampliarlo, fue la rendición de cuenta del presidente de la República que el día de ayer, 180 aniversario de la independencia de la República Dominicana, el presidente de la República, Luis Abinader, va a la Asamblea Nacional, desde donde hace una rendición de cuentas. El presidente estuvo allí, el PRM y Fuerza del Pueblo se retiraron, la oposición se retira del Congreso Nacional. Para yo retirarme mejor no voy, para así un bulto que nosotros nos retiramos, no vaya, dejen la silla vacía porque lo mismo no. Se supone que los diputados y senadores deben estar ahí, cada uno tiene su silla disponible para ese gran momento. Entonces háganlo claramente y no vayan y hagan un en vivo diciendo por qué usted no fue al Congreso Nacional. No estoy de acuerdo con el presidente de la República y las mentiras que va a decir el presidente de la República, eso es lo que usted quiere decir. Y diga, va para adelante, yo no voy al Congreso Nacional porque ese presidente no tiene nada que demostrarle al país. Lo que usted quiera. Usted puede coger como elemento para decir que no va a ir, pero eso se ve muy feo después que usted está cambiado, perfumado, gastó gasolina. Llegó al Congreso Nacional con el presidente, va a hablar, usted se para y se va. Ese era el impacto que quería la oposición, una parte de ella, la otra parte se quedó en el Congreso Nacional y se dejaron sentir luego con los comentarios que hicieron. El presidente Luis Avidadera habla de que va a inaugurar la primera parte del monorril en Santiago y del teleférico también. Santiago eso lo aplaude. Santiago eso lo recibe con bombos y platillos. Una gran verdad. Pero quisiéramos saber, medio concluida esta obra, por cuántos millones de pesos nos va a salir. Quisiéramos saber, porque mucha gente de este país, de la ciudad de Santiago, no sabe por cuánto va a salir el monorril. Oficialmente no sabe por cuánto va a salir el teleférico. Pero mucho menos sabemos en la ciudad de Santiago. Dicen ellos, todavía eso no ha concluido. Dicen ellos, 32 mil millones de pesos en el monorril. Quisiéramos saber si se le va a otorgar la operación del monorril y del teleférico a una empresa, saber cuál es la empresa, medio. Y por cuántos años oficialmente se le va a entregar a esa empresa el manejo del monorril o del teleférico. Yo solamente no quiero saber, señor presidente de la república. Señores funcionarios del Partido Revolucionario Moderno PRM, ministros de este gobierno, por cuánto va a salir el monorril, ni quiero saber cuándo es que lo van a inaugurar solamente. Yo quiero saber también todos los detalles del monorril. Que para eso está el equipo de comunicación del presidente de la república, que ahora le llaman diecón. El diecón debería elaborar un anuncio en el que le dice a la república dominicana en cuánto sale el primer monorril que se construye en la ciudad de Santiago. En cuánto sale el primer teleférico que se construye en la ciudad de Santiago. ¿Por qué tiempo lo va? ¿Qué empresa lo construye? ¿Por qué tiempo esa empresa va a manejar, si es cierto que va a hacer así, el monorril y el teleférico? Eso necesitamos también saberlo. Eso es parte de la transparencia. Eso es parte de querer hacer una gestión de gobierno responsable. Que no sea que yo me encuentre luego con la sorpresa de que un periodista escudriñó por ahí y colgó una información a través de un medio digital, impreso, radio, televisión, como sea, y yo me entere. Que me lo diga el gobierno, porque para eso aquí se paga muchísimo dinero a través del departamento de prensa y publicidad de la presidencia de la república, sí o no. Entonces ellos son los que están llamados a mantener en ese tipo de obras que construye el gobierno dominicano al país verdaderamente informado. El día de ayer el presidente de la república desde la asamblea nacional pues tocó el tema. Se tocó el tema de una gran cantidad de personas pobres que han salido de la pobreza, como cada gobierno en este país hace lo mismo. Llegaron a decirle al país que la república dominicana también ha sacado una gran cantidad de personas de la pobreza. Y quiero tocar este tema y dirigirme directamente al excelentísimo señor presidente de la república. Los planes sociales de la presidencia son planes que han sido creados, instituciones que han sido creadas, para ser una especie de mano amiga del gobierno en necesidades de los que menos pueden. Pero no es verdad que cuando usted le da una tarjeta de mil seiscientos veinticinco es que tiene, mil seiscientos setenta y cinco pesos, la tarjeta Súperate, usted está sacando a nadie de la pobreza. Si mil seiscientos cincuenta pesos, está bien, es más que seiscientos setenta y cinco pesos que daba el gobierno del PLD de Danilo Medina o de Leónel Fernández. Es un poco más. El presidente le llamó a esa tarjeta la doble era que le llamaba. Ahora se le llama Súperate. Si usted divide mil seiscientos cincuenta pesos entre treinta días, usted sabe a cómo sale el día. A cincuenta y cinco pesos. Y usted me va a decir a mí que con cincuenta y cinco pesos una persona puede salir de la pobreza diaria. Bueno, si se va a comer un pan que cuesta siete, ocho pesos, si se va a comer dos huevos ancochados que creo que sale quince pesos, quince más siete, estamos hablando de veintidós pesos. Y me imagino que ese individuo se va a beber un vaso de agua, una botellita de agua que anda rondando los diez pesos y estamos hablando de veintidós más diez, son treinta y dos pesos. Se lo comió en la mañana. Entonces, ¿qué se va a comer? Dos bizcochitos en la noche para acotarse. Y si a eso ustedes le llaman sacarlo de la pobreza, digo, eso yo calculando otra cosa. Porque tal vez con cincuenta y cinco pesos se compra una libra de arroz que anda rondando los treinta y cinco pesos, ¿verdad? le da para comprar sal y ya de ahí acá delante no sé qué hará si buscará tres piedras para poner una paila y buscarse un chis de leña, prenderla, meterlo ahí, sacoche la ropa, coméselo, vacío. mil seiscientos cincuenta pesos no saca a nadie de la pobreza. Seiscientos setenta y cinco que utilizaba el PLD y mil seiscientos cincuenta que saca el PRM no saca a nadie de la pobreza. Ni tres funditas del plan social de la presidencia saca a nadie de la pobreza, señor presidente. Más estoy de acuerdo con los emprendedores que se ayudan con facilidades de préstamos a través de las mitines. Más estoy de acuerdo con eso. Que la gente cree su propio negocio y se vaya a trabajar. Pero a mí no me ha gustado hablar a mí que con mil seiscientos cincuenta pesos que a mí me den mensual me están sacando de la pobreza. Y no estoy hablando de una persona saludable para que luego no vengan a decir bueno, pero si tú te ganas diez mil pesos mensual y te dan mil seiscientos cincuenta pesos por lo menos mil seiscientos cincuenta pesos te da para comer arroz, comprar arroz y aceite. Y lo demás que te gana pues te daría para comprar los huevos, un pollito, etc. Lo que le dé la gana. Estoy hablando de que lamentablemente con mil seiscientos cincuenta pesos Bonoluz y Bonogás creo que Bonogás da tres galones de gas. ¿Quién vive con tres galones de gas? Nadie sale de la pobreza. Si a usted le dijeron que lo sacaron de la pobreza fue para llevarlo a clase media me imagino, ¿verdad, Mello? Porque luego de clase de pobre usted pasa a clase media. De clase media usted pasa rico. Y está el paupérrimo. Paupérrimo. Está el paupérrimo, está el pobre, está el clase media y está el rico. Eso es lo que yo entiendo. Y si usted de clase media lo saca, de paupérrimo lo sacan a pobre. No, no, el paupérrimo es el que come lo que aparezca si aparece. El paupérrimo es el que vive en una casita que se cae entre goteras y moja. El paupérrimo es el que vive a orillas del río debajo del puente. El paupérrimo es aquel que no tiene una estufa, que no tiene una nevera, que no tiene un televisor, que carece de servicios básicos. En la gran mayoría de ocasiones tiene que robárselo porque no lo puede pagar. Ese es el paupérrimo. Entonces te pasa al pobre que se encuentra más o menos para comer de vez en cuando, que anda chiripeando en el camino. y tiene algunos servicios. Pero servicios que deben ser subsidiados por el gobierno porque el sueldo no le da para comer y vivir. Entonces usted me está diciendo que cuando usted le dan una tarjeta de 1,650 pesos lo sacan de la pobreza. Coño, eso es una burla. Eso es un irrespeto. Eso es un irrespeto. Usted se imagina tres personas convalecientes en una casa, en una casita a la orilla del río y que le den una tarjetita o dos tarjetitas de la llamada Súperate. ¿Usted cree que lo sacaron de la pobreza? Lo sacaron de la pobreza y ahí en adelante van a andar en un motor, me imagino. Van a andar en un vehículo, un carrito. Van a echar gasolina, me imagino. Yo pues si lo sacan de la pobreza lo llevan a algo más cómodo. Entonces, o esto es término está muy mal empleado, digo yo, o aquí, o aquí el clase media del país, el pobre y el paupérrimo, parece ser que aquí no sabemos qué es lo que pasa cada una de estas tres renglones de pobreza en la República Dominicana.